Yo bendigo al Señor por todo lo que ha hecho durante este tiempo. Él nos ha estado llevando por ya con el mensaje de hoy, son seis mensajes, en los cuales Él nos ha dicho que Él nos ha elegido. Hemos estado viendo como el Señor ha hecho tantas cosas, ha movido tantas cosas, ha ordenado tantas cosas, y de verdad que a veces no nos vemos a nosotros mismos en eso. Y la verdad, mis amados, tenemos que vernos en todo lo que el Señor ha hecho. Él nos ha elegido. Él ha puesto todas las cosas en orden. Él ha provocado todas las cosas para que nosotros estemos donde tenemos que estar en el momento preciso. Y todo viene de Él. Abre tu Biblia en Juan capítulo 15, verso 16. Es el versículo que hemos estado usando como base para los mensajes. Juan 15, verso 16. Dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estamos basándonos en la primera parte de ese verso que dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hemos visto a través de los cinco mensajes anteriores, cómo el Señor elige a quien Él quiere. Estoy seguro que si nosotros hubiésemos tenido que elegir las personas para las cosas que el Señor eligió, hubiéramos elegido otros. Segurito. Es muy común en las iglesias el ver a ciertas personas haciendo tal función porque están preparados para ellas. Y yo bendigo al Señor porque me ha enseñado a través del tiempo que estoy en este lugar que quien elige para hacer cualquier cosa es el Señor. No importa tu preparación, no importa cuántos años te echaste de la universidad o en el cementerio, digo el seminario, el único que determina quién es pastor es el pastor de los pastores. El único que determina quién es anciano es el anciano de días. Él es el único que determina las cosas porque esta es su casa. Y si esta es su casa, aquí quien tiene que gobernar es el Señor. Vemos al Señor elegir doce hombres para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Elige dos que si lo hubieran dejado acaban con un grupo porque no eran de nosotros y están por allí y voy a mandar fuego al cielo para que las acabe. Pescadores toscos a los cuales tuvo que enseñar. Hombres que querían decirle a Él lo que hacer. Hubo uno que lo llamó a parte y lo recombino. Le habló fuertemente, no permita que eso te pasee. Y el mismo Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y ese fue uno de los doce que estaban con Él. Y tantas otras cosas, mis amados, que el Señor hizo durante todo ese tiempo y eligió doce personas que usted ni yo hubiéramos elegido. Y hoy, me subió a mí aquí arriba y si fuera yo que me hubiera elegido para esto, estuviera allí sentado. Pues yo prefiriera que el pastor estuviera aquí dándonos palabras y yo allí sentado. Pero ¿sabe qué, mi amado? Yo no me elegí para esto. Para esto me eligió el Señor. Y estamos aquí cumpliendo con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es muy difícil entender a veces la mente del Señor. Hemos visto cómo Él cambió muchas cosas. Cómo un sacerdote que no tenía que estar en el sacerdocio fue instituido por Dios como sacerdote. Samuel era de la tribu de Efraín. Sin embargo, uno de la tribu de Efraín, Él lo metió al templo. Y allí lo educó y lo formó. Y dice la palabra del Señor que en todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se conocía que Samuel era un verdadero profeta de Jehová. Y Él era el encargado. Y Él no debería de estar ahí. Ahí le tocaban a los hijos de Leví. Pero Jehová escogió a alguien que de acuerdo a la descendencia, nadie hubiese escogido. Y haciendo lo que quiso hacer, nos tiene aquí hoy para decirnos, yo te elegí a ti. Tú no me elegiste a mí. Todo lo que tú dices que haces, que eres, que puedes, todo eso lo hice yo por ti. Y por eso estamos acá, porque Él nos eligió. Y quiero, mis amados, hemos visto como a través de Samuel, el Señor volvió otra vez a Israel a buscar a Jehová. Vimos como a través de lo que pasó con Elí, los hijos de Elí, el pueblo perdió el deseo de adorar. Y nadie, se le perdió el respeto hasta la ofrenda. Entonces Jehová se suscitó un fiel sacerdote. Y a través de Él, volvió el pueblo de Israel a buscar a Dios. Y todas esas cosas, las hizo Dios como a Él le plació. Le dio ese hijo a una mujer que no podía tener hijos. Una mujer que derramó su corazón delante de Jehová, y a la cual Jehová escuchó y la bendijo. Amado, yo no sé si usted, perdone, yo no, sincero, yo no entregaría a mis hijas, pero una mujer que tiene uno solo, que lo pidió, va y lo entrega, al Dios que se lo dio. Tiene que haber algo muy especial en una persona así. Y después Dios le dio más. Pero ese, ese era el deseo de su corazón. Y ella se lo entregó a Jehová. Y se lo llevó al templo y allí lo dejó. Esa mujer fue elegida por Dios para enseñarnos a nosotros que lo que Él hace, a veces nosotros no lo entendemos. Y en medio de todas esas cosas, Dios permitió muchas cosas en Israel. Un rey que fue elegido por el pueblo no de acuerdo a como Dios dijo. Dios les dijo a Israel, ustedes van a pedir un rey un día. Pero cuando lo hagan, pidan que Jehová lo escoja. Pero no, ellos lo escogieron. Y como ellos escogieron al rey, como ese fue el del gusto de ellos, hizo las cosas, para complacerlos a ellos y no a Dios. Yo te aconsejo, mi amado, mi amada, que cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, pregúntale a Jehová, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? Y si no recibes respuesta, no hagas absolutamente nada. Porque lo más posible es que tengas que lamentarte de lo que hiciste, eligiendo de acuerdo a tu parecer. Y el pueblo eligió de acuerdo a su parecer un rey como a ellos le gustaba, alto, dice la palabra que era por encima del, del hombro de todos. Y el Señor era complacido a veces. porque cuando se trataba de que el pueblo estuviera alegre, el rey Saúl hacía lo que fuera para que ellos estuvieran alegres y sacrificaba lo que Jehová les había dicho. Me es impresionante a veces como nosotros hacemos lo mismo. Miramos a Saúl, miramos a Israel y decimos, no, porque el pueblo era así, pero a veces hacemos lo mismo. Hacemos lo que sea para que la gente esté contenta y eso es lamentablemente, amado, lo que se ve en la iglesia hoy día. La iglesia se ha convertido en un sitio donde la gente viene a sentirse parte de, a sentirse ellos contentos y yo me pregunto, ¿quién tiene que sentirse contento? ¿Se siente contento en la iglesia? ¿A qué vinimos nosotros? ¿A sentirnos satisfechos de nosotros porque vinimos o vinimos a adorar a Dios a que Él se sienta agradado? ¿Cuál es el fin por el cual estamos acá? ¿Por qué vinimos? He leído muchos panfletos que dan las iglesias en la ciudad y la gran mayoría es venga para que usted se sienta parte de, venga para que usted se sienta bien, venga porque aquí usted es bien recibido. Entonces, el énfasis de la persona que venga usted, venga, sienta usted. Mi pregunta, ¿cómo se siente Dios con todas estas cosas? ¿Para qué nos eligió Dios? Y quiero, amados, hablarles un poquito acerca de la diferencia cuando usted escoge o cuando Dios escoge por usted. El pueblo eligió un rey de acuerdo a su gusto y Dios le dio a Saúl todas las oportunidades de hacer bien. He escuchado muchas personas quejarse, bueno porque Dios hace ciertas cosas pero él, él, él seteó a Saúl para fallar y no fue así. Dios le dio a Saúl todas las oportunidades para, para ser rey. Inclusive, cuando él se puso a estar haciendo el mismo sacrificio, Samuel le dijo si tú hubieras hecho lo que Jehová te había mandado, hoy Jehová hubiera hecho tu reino. Perpetuo. Pero no fue así porque Saúl no estaba, no fue elegido por Dios sino por el pueblo y Dios no puso a Saúl para fallar, Dios le dio todas las oportunidades para triunfar, sin embargo al final él mismo se descartó. Pero cuando Dios elige, Dios elige con propósito y Dios hace las cosas de forma que aunque usted no crea que eso es así, es así porque lo hizo Dios. Vete conmigo a Primera de Samuel capítulo 16 Vamos a leer del versículo 11 en adelante, Primera de Samuel 16, 11 Ya usted conoce la historia de como el Señor le habló a Samuel y le dijo ya déjame de estar llorando a Saúl ya yo lo deseché. Yo me he provisto un rey de acuerdo a mi corazón vete a la casa de Saí y allí está el rey. El profeta hizo sus sus arreglos y se presentó en Belén y va a casa de Isaí y le preguntaron los ancianos del sitio ¿Tú vienes aquí en paz o qué? Porque él no vivía ahí él vivía en Belseo vivía en otro lugar y él le dice no yo vengo aquí a sacrificar a Jehová fue a la casa consiguieron el sacrificio van y presentan va a él a elegir va a elegir va a él a ungir al rey que Dios ha elegido él va a ungir al rey que Dios ha elegido y cuando ve el primero enseguida se dejó llevar por sus ojos muchas veces nosotros tenemos ya una idea de cómo son las cosas alguna vez usted ha ido a un sitio y ya usted tiene en su mente cómo es el sitio pero cuando llega allá es completamente diferente porque alguien le ha dicho alguien le ha referido usted ve los panfletos y ve las fotos y wow se enamora pero cuando llega allá no es lo mismo ya Samuel tenía en su mente la idea de cómo era el rey de Israel y cuando pasó el primero aquí está delante de Jehová está surgido si lo hubiera dejado le eche el aceite y Jehová le dijo wow wow tú estás mirando su apariencia yo miro lo que está acá Dios dijo que él se había provisto un rey un varón de acuerdo a cómo a su corazón no de acuerdo a la apariencia sino de acuerdo a su corazón pasaron todos y a todos rechazó Dios es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios aún en las cosas más mínimas porque muchas veces las mínimas son las que nos comen hay un un decir popular que dice cuida los centavitos que los pesos se cuidan solos dice también en la palabra que las zorras pequeñas son las que queman el sembrado amados tienen que tener cuidado con las cosas pequeñitas porque ahí es donde caemos y cuando el Señor le dijo a él ve a ungir al rey él no le dijo quién era simplemente lo mandó a hacer lo que el Señor había decidido hacer pero cuando ninguno de los que estaban presentes fue el elegido por Dios entonces Samuel versículo 11 dijo a Isaías son estos todos tus hijos me resulta hasta extraña la pregunta porque él iba para la casa y no estaban todos los hijos yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar en eso amados si alguien va para tu casa y es alguien de la envergadura del profeta Samuel en Israel y va a ungir a uno de tus hijos yo no sé cómo tú dejas uno en el campo atendiendo ovejas lo que me indica que ni para sus padres David era el escogido de Dios ni aún para sus padres él era el elegido sin embargo a ese fue que eligió Jehová y yo te pregunto ¿alguna vez se ha sentido a ti que nadie nadie te toma en cuenta? ¿nunca te has sentido así? que invitaron a todos y a ti te dejaron hicieron el cumpleaños de los muchachos en la escuela e invitaron a todo el mundo y a ti ni la invitación te la pasaron hoy día te obligan porque no quiere que nadie se sienta echado al lado pero amados hay muchas veces que usted se siente que nadie quiere saber de usted imagínese cómo se sintió David sabiendo que el profeta iba para la casa y a él ni siquiera le dejaron ven si usted lee en el salmo si usted lee en el salmo cuando David escribe aunque mi madre y mi padre me desampararan con todo Jehová me recogerá David sabía lo que estaba escribiendo experiencia propia él había vivido eso en carne propia aunque mi madre y mi padre con todo Jehová me recogerá aunque lo dejaron en el campo por allá cuidando las ovejas de allá lo mandó a buscar Jehová por eso cuando él llega danzando en aquella ocasión y la esposa le dice mira rey como un ridículo y ya detrás de las ovejas me sacó Jehová y me puso a pesar de tu papá por eso yo danzo y le respondió Isaú bueno que era el menor el que apacenta las ovejas y Samuel le dijo a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí el mundo entero te puede echar a la deriva todos te pueden despreciar si Jehová te eligió él te levantará Gloria a Dios verso 12 envió pues por él y lo hizo entrar oiga ni lo bañaron ni lo vistieron simplemente entra y cuando lo viera rubio, hermoso de ojos de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es mi amado mi amada el mundo pueda que te rechace todos pueda que te echen al lado los ojos de Jehová están sobre ti y Jehová te ha elegido a ti para lo que él ha dicho que tú vas a hacer no importa que nadie crea que tú sirves para eso Jehová te conoce y te conoce más que lo que tú te conoces a ti mismo él conoce todo de nosotros y él decide lo que va a hacer con nosotros y es gracioso si se pudiera decir así como la gran mayoría de la gente que Jehová escogió ninguno de nosotros hubiéramos escogido busque la palabra mírelo elige a Moisés va a hablar como dice yo no sé elige a Abraham ah yo soy un viejo ya yo no sirvo y así todos pero ese Jehová el que ha elegido ese Jehová el que ha decidido ese Jehová el que nos ha puesto donde estamos amados yo bendigo a Jehová porque esto no lo elegimos nosotros yo bendigo a Jehová porque esto lo eligió él si por mí fuera estuviera allá atrás donde me gustaba sentarme pero él me eligió para esto yo no sé por qué pero eso lo ha hecho él y por eso estamos aquí porque él nos ha elegido y no nosotros a nosotros mismos cada vez que alguien quiso darse la pompa de que podía fracasó ejemplo mire a Saúl al principio dijo yo soy el más pequeño de la familia más pequeña yo no pero cuando llegó ahí arriba comenzó a tomarse posiciones que no le tocaban y casi siempre que alguien se cree que puede comienza a tomar posiciones que no le corresponden y fracasa pero cuando es uno que Jehová escogió que ni él mismo se considera entonces Dios hace en ellos lo que él ha determinado hacer levántate y úngelo porque este es ciclo 13 Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos escuche lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá a donde él estaba Samuel hizo lo que Dios le dijo y se fue me gusta cuando un siervo de Jehová hace lo que Jehová le mandó a hacer y se va porque si se queda muchas veces la gente comienza a poner los ojos en el siervo pero cuando Jehová hizo y se fue entonces quien se lleva la gloria es Dios en cada persona que Jehová eligió en cada persona que Jehová ungió en cada persona que Jehová puso donde tenía que estar la gloria se la llevó Dios porque ninguno se creía suficiente y otra cosa que me llamó mucho la atención es que del momento que David fue ungido algo sucedió con Saúl versículo 14 y el espíritu de Jehová se apartó a quien sobre quien reposó el espíritu de Jehová ahora sobre David inmediatamente se reposó sobre David se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová y los criados de Saúl le dijeron es aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta es fíjese que los los criados de entendieron enseguida que esto venía de parte de Dios enseguida lo entendieron es un espíritu de parte de Jehová que te atormenta continúa diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio continúa y Saúl respondió a sus criados búsqueme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo uno que toque bien entonces uno de los criados respondió diciendo y aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él Jehová se fue de Saúl y ahora se depositó sobre David y cuando Jehová te elige Jehová te entrena y que hizo Dios provocó entonces que ahora David fuera donde al palacio y comenzó David a ver como se desenvolvía la vida en el palacio se hizo parte de eso aunque después de un tiempo se volvió a casa pero Dios lo puso donde él iba a gobernar donde él iba a estar donde él iba a ser usado Dios no simplemente te escoge Dios te instruye y Dios te prepara para la obra que él tiene para ti lo llevó lo llevó al palacio y allí le mostró las cosas y aunque muchas de las cosas no fueron muy agradables porque Saúlito quiso clavarlo dos o tres veces con una lanza en la pared pero él aprendió y aprendió como se gobernaba y aprendió a dirigir y aprendió a hacer muchas cosas y más que todo aprendió a darle gloria a Dios por todas las cosas cada vez que Saúl le preguntaba a David usted se acuerda cuando Sansoncito verdad que si Sansón estaba allí desafiando a todo el mundo y llegó Goliat perdón y llegó David y David preguntó quien es este circunciso que está allí desafiando los escuadrones de Dios y se lo llevaron a Saúl porque Saúl dijo que el que acabara con este hombre le iba a dar su hija de esposa y le pusieron allí un montón de cosas a David para protegerse y David dijo yo no sé pelear con eso se lo quitó todo y comenzó a hablar a decirle cada vez que venía un oso atacar las ovejas yo se las quitaba pero no dijo yo decía Jehová Jehová conmigo hacía esto Jehová 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 y cada vez que él hacía algo le daba la gloria a Dios y un siervo de Dios nunca se toma gloria para sí un siervo de Dios siempre da gloria a Dios por haberlo elegido y por lo que ha hecho a través de él y en todo momento de David salía la palabra Jehová el Señor me Jehová me Jehová me por doquier leas el capítulo 17 por doquiera cuando fue a pelear con Goliat él no fue por su destreza él le dijo tú vienes a mí con espada y con jabalí y yo vengo a ti en el nombre de quién de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado siempre haciendo lo que Jehová pero Jehová lo llevó a un sitio donde él tenía que estar lo preparó como soldado lo preparó como rey y cuando llegó el día que él fue declarado rey ya David sabía donde estaba David sabía comportarse como rey y yo estaba meditando en todas estas cosas mirando desde el principio que comenzamos con estas con estas palabras y vi a Dios arreglando todos los asuntos y poniéndolos en orden para llevar a David al reinado y yo me preguntaba ¿por qué? entonces buscando en la palabra me encontré con un versículo en el cual Dios le hace una promesa a David de primera de crónicas capítulo 17 verso 11 dice cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino continúa él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente ningún hombre vive para siempre entonces él no se estaba refiriendo a un descendiente de David de sus hijos sino estaba hablando de Jesucristo y Jesús es un rey eternamente y para siempre y los reyes vienen de descendencia real yo no sé yo no sé si usted ha estado mirando las noticias el problema que hay con los descendientes de los reyes de Inglaterra un problema serio porque uno dijo una cosa y el otro y están allí tirándose de todo pero después de todo el hijo de la reina es ahora rey y el otro está en su en la descendencia así por el estilo siguen descendientes de los hijos de los reyes no son por elección sino por descendencia y he visto a Jehová arreglar todas las cosas para llevar la descendencia de Jesucristo a una rama real es sorprendente sorprendente todas las cosas que se leen acerca de los antecesores de Jesús usted alguna vez ha pasado por Mateo 1 o por Lucas y cuando llega a la descendencia pasa todos esos nombres y continúa con el próximo ¿verdad que sí? ve el primer versículo y dice la genealogía de Jesucristo fue así hay tantos nombres entonces sigue donde habla del nacimiento y pasa todo eso muchas veces cuando estamos leyendo la palabra y viene una genealogía brincamos a la próxima porque total yo no conozco ninguno de esos nombres pero es tan necesario amados que usted conozca como Dios puso todas las cosas en orden desde Adán hasta Jesucristo para que en alguna de esas personas tú te veas a ti mismo impresionante si usted pudiera escoger su descendencia no escogería ninguno de esos bueno David si porque David pero pero el resto usted ha leído la genealogía usted se ha puesto a mirar todos esos nombres y a ver quiénes eran esas personas y todos esos fueron elegidos por Dios todos elegidos por Dios la genealogía la genealogía de Adán en Génesis capítulo 5 comienza con Adán y entonces comienza con Seth dice Seth a los tantos años y después dice tuvieron hijos e hijas y Seth tuvo a tal hijo a los tantos años y después de ahí tuvo tantos y tuvo hijos e hijas y así siguen todos y menciona uno de cada generación porque esa era la persona que Dios estaba usando para traer esa línea y me sorprendió sobremanera cuando me puse a ver todas las cosas que Dios hizo para traer al creador del mundo para traer a su hijo a la tierra eligió todas estas personas personas que ni usted ni yo jamás hubiéramos pensado que iban a estar en esa descendencia personas amadas que usted rechazaría de antes de ver por la clase de vida que vivieron pero que al final de todo Jehová los puso en esa línea los eligió a todos con un propósito muy santo y cuando completó toda toda esa línea entonces comenzó a arreglar todas las cosas para traer a su hijo escogió una pareja imposibilitada por completo un hombre llamado Zacarías ya de edad con su esposa estéril y parece que a Dios le encantan los estériles para hacer el milagro más grande desde el amado desde Arbarán es lleno de estériles por doquiera pero por doquiera se glorificó Jehová para cumplir con lo que él había determinado hacer si apláude y este sacerdote Zacarías estaba cumpliendo su turno y estaba allí haciendo lo que tenía que hacer su oficio y se le apareció el ángel y le da el anuncio de que su esposa iba a salir embarazada y Zacarías dudó de lo que el ángel y le preguntó ¿cómo van a hacer estas cosas? la mujer mía es estéril y ya yo y el ángel se enfadó y le dijo por cuanto tú no creíste en mi anuncio tú vas a quedar mudo hasta que esto suceda y usted sabe que ellos habían estado orando por eso la palabra dice que ellos habían estado adorando por el hijo y cuando le llegó el anuncio no lo creyeron usted sabe por qué porque muchas veces estamos fijándonos en nuestras posibilidades estamos mirando lo que yo soy lo que yo puedo lo que a mí me parece lo que me dijeron y nos olvidamos de que quien nos está hablando es Jehová Dios de los ejércitos y que para él no es absolutamente nada imposible ellos estuvieron orando y cuando le vino la respuesta no lo creyeron por lo menos él porque Elizabeth no estaba ahí amados y veo en la imposibilidad de ellos la imposibilidad nuestra muchas veces de creer que Dios puede hacer con nosotros lo que él ha dicho que va a hacer por cuanto no creíste te vas a quedar mudo hasta que suceda y dice la palabra que cuando él salió todo el mundo se dio cuenta que él había visto una visión y me imagino que se fue para la casa y cuando llegó allá cuando se acabaron los días de su turno entonces regresó a su casa el hombre mudo ahora pero no se quedó ahí Dios eligió esa parejita para traer aquel a que iba a preparar el camino al Señor amados Dios siempre prepara el camino Dios siempre escoge a sus siervos para preparar su camino nació Juan el Bautista y su misión fue ir delante del Señor preparando el camino pero ahora el Señor escoge otra parejita que ni usted ni yo lo hubiéramos escogido para depositar nuestros hijos en sus manos dos jovencitos bien jovencitos según he leído y se comenta María tenía algunos 13 a 14 años ahora imagínese si usted la compara con una muchachita de 14 años de hoy día ni una muñeca le daría yo mucho menos un hijo mío pero gloria a Dios que no son los de este tiempo gloria a Dios que Dios escogió muy bien a quien eligió y escogió esta muchachita para poner en ella aquel santo ser que el iba a traer al mundo para así traer salvación a toda la humanidad y le pregunto mi amado escogería usted una niñita de algunos 14 años desposada con otro muchacho a quien el Señor tuvo que ir a hablarle muy serio usted sabe lo que se expusieron esos dos muchachitos para cumplir lo que Dios le dijo de acuerdo a la ley ellos debieron de haber sido apedreados los dos por haber fornicado lo que parecía eso era lo que le tocaba que los apedreban a los dos para eliminar el pecado del pueblo todo el mundo creía imagínense que fue lo que José creía cuando se enteró o él creyó esto es de Dios hasta que Dios no le habló José estaba y dijo que quería salir corriendo eso era lo que José quería hacer pero esos dos fueron elegidos por Dios y Dios le mandó al ángel y el ángel le habló y dijo no temas no temas en aceptarla porque lo que ella se está gestando es de Dios y que dice la palabra que cuando el ángel se lo dijo él fue y aceptó su mujer y se casó con ella y estos dos muchachitos amados junto con los otros dos que ni usted ni yo hubiéramos escogido los escogió Dios para traer a su hijo al mundo y para preparar el camino al ministerio del Señor todo eso sucedió siguiendo una línea que desde Adán hasta que nació Jesucristo había sido determinada por Dios para lograr en personas que ni usted ni yo hubiéramos escogido las cosas que él logró porque a cada uno de esos los eligió él yo quiero que miremos un ratito esa descendencia yo quiero que leamos esos nombres para que usted vea quienes estaban allí Mateo capítulo uno comenzando el versículo uno dice el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham 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 engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Tamar era la hija la esposa del hijo de Judá mi pregunta sabiendo usted las complicaciones y los líos que se armaron entre ellos dos hubiera elegido usted a esa persona para traer a su hijo al mundo hoy día fue un caso feo que este hombre se acostó con la nuera amados ese es un es un caso feo pero eso se eligió Dios y de Fares a Sar y Fares a Esrom Esrom a Aram Aram engendró a Binadab a Binadab a Nason a Salmón Salmón engendró de Raab a Boaz usted sabe quien era Raab Raab era una ramera esa era su profesión y yo te pregunto sabiendo tú que es una ramera la escogerías para tus hijos pero mire quien salió de esa relación vos un hombre recto reconocido y que fue quien fue y restituyó el honor de aquella familia entonces Raab engendró de Ruth a Obed tú sabes quien era Ruth Ruth era una moabita déjame enseñarte amado lo que dice la palabra de Dios acerca de los moabitas Deuteronomio capítulo 23 3 en Deuteronomio 23 3 dice no entrará a monita ni moabita en la congregación de Jehová como dice no entrará ni hasta la décima generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová como para siempre aquellos que fueron excluidos por las mismas leyes Jehová los hizo parte de la genealogía de Jesús y a través de esos vuélvete a Mateo 1 y de parte de los que son rechazados de los que son excluidos de los que no se permite que entren los eligió Dios engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró a David que fue el rey y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias usted sabe quién era esa mujer Besabé era la esposa de ese guerrero fiel que rehusó irse a vivir con su mujer mientras sus hermanos estaban en la batalla de ahí nació Salomón y a ese a ella también está incluida en la genealogía de tu señor Sigue mi hermana Salomón engendró a Roboán Roboán a Bías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acas sabe quién es Acas y Acas engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés y yo voy a hacer una pausa aquí hasta ahora hasta ahora has oído de la categoría si podíamos decirlo así de lo que Dios escoge que nosotros ni con una vara larga lo tocaríamos una forma de incesto rameras extranjeros excluidos y ahora déjame presentarte a Manasés primera crónica capítulo 33 por favor de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén wow se tuvo que ser un tremendo rey reinó 55 años sigue mi amado pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel si alguna vez tú te pasas por el libro de Levítico y llegas al capítulo 18 Jehová le dice a Israel tú no vas a ser ni como hacían en Egipto ni como hacen en las naciones donde tú vas a ir porque por lo que ellos han hecho la misma tierra los vomitó y le da una lista de cosas que hasta hoy día amados son cosas abominables yo te recomiendo pásate por Levítico capítulo 18 y léelas pero todas esas cosas dice la palabra conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de Israel eso fue lo que hizo Manasés sigue porque él oiga reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado su papá acabó con todos esos lugares altos con todos esos lugares de adoración a ídolos y él los reedificó levantó altares a los baales hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto a ese no se le quedó ninguno por si acaso edificó también altares en la casa de Jehová oiga el Dios que dice no te harás imágenes de nada ni de lo que esté en el cielo ni la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás ni las adorarás ahora este hombre vino y metió hizo altares a esas imágenes en la casa de Jehová la cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente edificó así mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová por doquier en la casa de Jehová metió el hombre y pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Inón usted sabe yo me detuve en esto indagando a Dios porque usted oye hablar que pasó los hijos por el fuego pero que significa eso para nosotros hoy y le pregunté a Dios como yo aplico eso hoy porque muy rara vez usted va a ver hay lugares donde existen ese tipo de cosas pero muy rara vez usted lo habrá y Dios me hizo mirar esto de esta forma ellos lo sacrificaban en un altar a un Dios hoy se lo sacrifican antes de que nazcan al mismo Dios en otras palabras un aborto hoy día lo mismo equivalente a sacrificar un hijo y observaba los tiempos miraba en agüeros era dado adivinaciones consultaba divinos encantadores se excedió en hacer lo malo oiga no lo hizo simplemente sino que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira usted se acuerda lo que Jehová hizo con Sodoma y Gomorra se mandó los ángeles a ver si la maldad había llegado hasta el nivel se había llegado al colmo aquí dice que el hombre hizo lo malo a tal punto que hizo que la ira de Jehová se encendiera sigue además además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo en esta casa en Jerusalén en la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre hizo una imagen y la metió adentro y dijo nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregue a vuestros padres a condición de que guarden a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado toda la ley los estatutos los preceptos por medio de Moisés Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal escucha amados para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel si llegó al colmo la maldad de los amorreos y Dios los echó a todos y le dijo a Israel por lo que ellos han hecho la misma tierra los vomitó este hombre se excedió y hizo que Jehová que Israel hiciera peor que todo eso parte de la genealogía del Señor Manasés pues y se revese a Judá a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel continúa y habló Jehová Manasés y a su pueblo más ellos no escucharon en otras palabras Dios no simplemente va con el castigo Dios siempre va a tratar de resolver el asunto Adán y Eva cuando pecaron en el huerto Jehová fue a hablar con ellos enseguida arreglar el asunto y que comenzaron a hacer todo el mundo echándose la culpa uno al otro somos profesionales en eso cuando sucede algo nunca soy yo en mi casa hay una persona que es responsable de todo y se llama Not Me ese es el que hizo todo en mi casa Not Me porque tan pronto sucede algo usted pregunta ¿Quién lo hizo? Not Me Yo no fui yo no fui es culpable de todas las cosas versículo 11 por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia ese es uno de los de los que están en la genealogía del Señor oiga todo lo que hizo metió ídolos en la casa de Jehová quemó sus hijos al fuego hizo de todo hizo que Israel pecara peor que las naciones que estaban ahí antes que ellos razón por las cuales para librarlo de esas cosas Dios se lo llevó a Egipto y después que llegó la maldad para echarlos a todos entonces los trajo sacó las naciones pero ahora este llevó a Israel a ser peor que todas esas naciones y Jehová lo mandó cautivo a Babilonia versículo 12 mas luego que fue puesto en angustia oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado el fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios te he leído todo esto y hemos pasado por todos estos nombres y todas estas personas para decirte una cosa todos todos podemos vernos en alguno de estos personajes todos podemos mirarnos a nosotros mismos en alguno de esos y si el peor de todos fue perdonado por Dios cuando reconoció que Jehová era Dios Dios está dispuesto a perdonarnos a todos porque para eso envió a su Hijo Jesucristo no vino al mundo a condenarte Jesucristo vino al mundo para salvarte en Juan 3 16 y 17 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo que que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna 17 dice porque no envió Dios escúcheme Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar sino para que el mundo sea salvo por él en él hay perdón en él hay salvación en él hay restauración él es quien nos ha escogido para hacer de nosotros un pueblo santo pastor es que yo he hecho cosas mi amado que tú has hecho que no haya pasado por una de esa gente te leí la historia de Manasés completa para que veas todo lo que hizo ese hombre y aún a él Dios lo le restauró no hay nada que tú puedas o quieras y pienses hacer que Jehová no tenga perdón para ti él nos escogió él nos eligió no porque éramos buenos sino porque para eso vino el Señor no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él toda esa historia todos esos nombres que están allí y si usted sigue leyendo amados hay un montón de nombres que está Sorobabel está Salatiel está Sadoc están todas esas personas pero muchos 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 de los que pasaron o de los que están nombrados en la genealogía del Señor ninguno de nosotros hubiera querido que estuviera nuestra nos gustaría que nosotros todos fueran de sangre azul que todos fueran gente seria pero muchos de nosotros tenemos bueno para que decir y hemos pasado y hemos hecho y hemos cometido y hemos vivido y hemos pero en todos aquí estamos por ser elegidos de Dios el Señor nos eligió nosotros no nos elegimos a nosotros mismos y en medio de todo lo que tú puedas hacer lo que hayas hecho Jehová te eligió cuando todo el mundo dijo tú no sirves para nada Jehová dijo en mis manos esa es una vasija de buen uso cuando todo el mundo te descartó antes de comenzar Jehová te había elegido para la gloria de su bendito nombre ninguno de ellos podía decir bueno esto es porque yo fui imagínese Manasés diciendo no porque yo soy tremendo siervo de Dios porque yo me convertí si porque muchas veces decimos yo yo fui yo hice yo dije nada es por ti todo es por Él Él fue que nos eligió no nosotros a nosotros mismos Él fue que nos trajo Él fue que nos puso Él fue que nos hizo Él fue que nos constituyó hoy reyes y sacerdotes para su gloria la palabra dice que nosotros fuimos llamados de tinieblas a luz admirable de tinieblas a luz admirable el que está en tinieblas está en tinieblas porque no puede encender ninguna luz porque si pudiera encenderla no estuviera en tinieblas pero la luz que nos alumbró la encendió Él así como aquel día Él dijo sea la luz y se llenó el mundo de luz así un día mandó que la luz del Señor brillara sobre nosotros haciendo afirmativa y presente su elección en nuestras vidas no estamos aquí por nosotros estamos aquí porque Él nos eligió no estamos aquí ni siquiera porque nosotros mismos nos hubiéramos escogido porque estoy seguro que muchos de nosotros nos hubiéramos rechazado durante tiempo yo estaba supuesto a estar de jury duty esta semana de jurado y tenía que chequear el lunes por la tarde para ver si iba pero antes de que yo fuera a mirar ellos me mandaron un mensaje diciéndome no es necesario considera su servicio ya hecho vuelva a sus a sus tareas comunes y alguien en el trabajo me preguntó pero yo creo que tú estabas de jurado y dije no si me rechazaron antes de comenzar se me rechazaron antes de ir ni siquiera quisieron que yo fuera y muchas veces amados así nos sentimos nos sentimos rechazados por todo el mundo a mí nadie me quiere a mí nadie me considera a mí todo el mundo me tira para el lado los hermanos ni siquiera me toman en cuenta yo aquí enfermo nadie me visita sabes que junto a ti está el que tiene que estar junto a ti está el Dios que te creó el Dios que te llamó el Dios que te eligió el Dios que ha hecho por ti las cosas que ni tú mismo hubieras hecho por ti mismo para declarar en ti su gloria y su majestad Él es que ha hecho todo por nosotros mis amados ninguno de nosotros hubiéramos hecho nada de lo que Él hizo por nosotros Él se ha llenado de gloria y de majestad yo solamente tengo una sola cosa que decirle al Señor gracias sean dadas a Dios por Jesucristo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo porque yo me hubiera rechazado de antes de comenzar recuerdo cuando yo era muchachito a mí nunca me gustaban las fiestas no quería estar en medio de ninguna de esas cosas y la palabra preferida de todo que me que me criticaba me decía algo antisocial recuerdo una vez que me dijeron pobre de la mujer que se case contigo y así ya usted sabe pero yo doy gracias al Señor que ha hecho lo que ha hecho en la vida de alguien que nadie creía que salía para nada he visto la mano del Señor levantarse he visto la mano del Señor hacer milagros y cosas grandes en mi vida que yo jamás pensé ni yo mismo creía que jamás hubieran podido hacer lo he visto moverme de aquí para allá poner cosas y hasta ponerme a pastorear una iglesia ¿sabes lo que es eso? sabiendo yo quien yo soy pero aquí no me elegí yo aquí me elegí yo bendigo su santísimo nombre por su elección bendigo su santísimo nombre porque Él ha hecho todo porque si lo hubiera hecho yo había fracasado hace mucho pero como Él es quien lo ha hecho aquí estamos de pie por la misericordia del Señor ustedes no me eligieron a mí le dijo el Señor a sus discípulos yo los elegí a ustedes y yo te invito mi amado mi amada a que tú examines esa genealogía y te mires a ti en uno de esos personajes te mires a ti en la condición de quien tú podrías haber sido pero que eres diferente porque Dios te eligió que si hubo perdón para ese en Jehová hay perdón para mí que si hubo elección en todos esos para traer la genealogía del Señor eso no están allí simplemente porque había que poner un nombre si no hay propósito santo de Dios en cada uno de ellos para que nosotros hoy podamos mirarnos a nosotros mismos en cada uno de esos nombres y mirar la maravillosa bendición del Señor de habernos elegido para este santo propósito yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que juntos cantemos esta adoración al Señor y que al cantarla mi amado medita en estas palabras mírate a ti mismo por dentro y observa al Señor actuando en tu vida Padre yo te bendigo yo te exalto porque en medio de todas las cosas Dios mío tu misericordia papá ay como entender tu misericordia como Señor eterno si por no hubiera sido hubiera salido corriendo hace mucho pero tu amor ha sido tal que me has atraído a ti de tal forma que no puedo soltarme tú me has traído tú me has dado perdón tú me has levantado tú Señor eterno has hecho todo en mi vida y mucho más que eso me has elegido para ser siervo tuyo a ti te bendigo a ti te exalto gracias por tu elección mi Señor gracias por elegirme en el nombre de Jesús Cristo amén amén aleluya amén lo vil y lo menospreciado eligió a Dios para que nadie se jacte en su presencia vemos el amor de Dios en la elección ahí comienza su amor nos eligió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha nos eligió pecadores para hacernos santos y sin mancha delante de sus ojos en Cristo y si Manasés fue perdonado en el antiguo testamento cuanto más ahora en Cristo amén una vez creo que compartí eso con ustedes y lo voy a decir ahora esta revelación nos va a ayudar porque fue Dios que me dijo una vez Pedro se acercó a Jesús y le dijo Maestro ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? hasta siete veces y el Señor habló y dijo el Señor dijo más de setenta veces o sea siete por setenta cuatrocientas en un día cuatrocientas noventa veces en un día hasta setenta veces siete le dijo en un día en un día o sea ¿quién te ha ofendido a ti cuatrocientos noventa veces en un día? bueno ni la suegra ¿quién lo ha hecho eso? escuchen ahora la enseñanza me dice Dios si yo o sea Jesús me enseñó que yo debo perdonar a mi hermano en un día yo Radamés en un día cuatrocientos noventa veces ¿cuánto más me puede perdonar Dios? si a mí me está diciendo que yo perdone a mi hermano cuatrocientas noventa veces en un día ¿acaso tengo yo más capacidad de Dios que Dios de perdonar? ¿cuántas veces en un día te puede perdonar Dios si Él dice que nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos hasta setenta veces siete en un día se ayuda a eso a saber que si nuestros corazones están humillados y creyendo en Jesús como medio delante del Padre nuestros pecados son perdonados gracias gracias andadas a Dios por la elección y por el perdón levantemos nuestras manos gracias Padre muchas gracias por esta palabra sencilla pero verdadera Señor que necesitamos porque el enemigo trabaja siempre en nuestra mente para subestimarnos siempre está acusándonos usa personas para que nos nos menosprecien nos rechacen nos excluyan y muchas veces por lo que no tenemos por lo que hemos hecho por nuestros errores y fracasos juzgamos que somos indignos pero ni nosotros ni los demás ni las circunstancias ni nuestros hechos son lo que determina si el perfecto nos eligió en Cristo Jesús si el santo de los santos nos eligió en Cristo Jesús quien soy yo para condenarme si el santo me perdonó si el santo me eligió Padre gracias eso trabaja nuestra estima espiritual para que nos miremos a través de la elección a través de la redención y a través del perdón en Cristo Jesús para que no nos acusemos ni nos condenemos ni permitamos que nadie lo haga ni nadie nos como dice la palabra que nadie te menosprece gracias te damos nos vamos fortalecidos en ti oh Dios porque todo lo que somos y tenemos se lo debemos a tu gracia y sin tu gracia nada somos gracias por tu gracia la gracia de la elección y del perdón llévanos bien a nuestros hogares en paz y que nadie nunca nos quite esa seguridad de quienes somos gracias en el nombre de Jesús amén dale un aplauso Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga no no nos despedimos a nos despedimos Gracias por ver el video.